U-u-u-u-u-u-u-u-u-u U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que dejechártelo Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que dejechártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza pareces un loco en mi puerta Tú siempre estás Dos de la mañana la lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que dejechártelo Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que dejechártelo Tengo que dejechártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Me detesta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que dejechártelo Mi A-M-I-G-O Tengo que dejechártelo Si claro no quedó Tengo que dejechártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio Tienes que ser tan obvio Tienes que ser tan obvio Si claro no quedó Tienes que ser tan obvio La lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar No me mires de esa forma que está mal Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Digo mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo Te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio Eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré Repite este amo De nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me miras de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Métete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Digo mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo Te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio Eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré Repite este amo De nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta Tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Me detesta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuando dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo No te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio Eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré Repite este amo De nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Me detesta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo Te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio Eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré Repite este amo De nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Métete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Digo mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dice te amo Te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio Eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré Repite este amo De nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Me detesta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Digo mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Si claro no quedó Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo Te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio Eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré Repite este amo De nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo Es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma Que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo Te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio Eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más Entiéndelo bien No lo intentes que O si no me iré Repite este amo De nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio No me mires de esa forma No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar y razonar y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedó Tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Me detete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esta forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si quiero que no te lo quedo Tengo que verlo, trátenlo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio Si quiero que no te lo quedo Tengo que verlo, trátenlo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio Si claro no quedo Tengo que demostrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedo Tengo que demostrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio Si claro no quedo Si claro no quedo Tengo que demostrártelo Tengo que demostrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Si claro no quedo Tengo que demostrártelo Tengo que demostrártelo Tengo que demostrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan obvio Si claro no quedo Tengo que demostrártelo Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan obvio Tiene que ser tan obvio Si claro no quedo Y si claro no quedo Tengo que demostrártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Ah, 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 ah Uh, 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 uh No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Métete esta mierda hoy Oh, 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 yeah, oh, 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 mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, eres eso, entiéndelo, mi A-M-I-G-O, metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Si claro no quedo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo, de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que volver a echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que volver a echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que volver a echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que volver a echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O, metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O, detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, acaso quieres que lo diga una vez más Tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que volver a echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que volver a echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo, enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco, en mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Métete esta mierda hoy Oh, oh 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 oh, yeah, oh oh, mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio Si quiero un ciclo Tengo que verlo atrás de la vida en mi hijo Tengo que verlo atrás, me dice la noche Inteneré un ciclo Inteneré a ti ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? ¡Oh! 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 Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los 10 No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo, de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tengo que ver detrás de lo mío, A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tengo que ver detrás de lo mío, A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tengo que ver detrás de lo mío, A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedó Tengo que ver detrás de lo mío, A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo, mi A-M-I-G-O Métete esta mierda hoy A-M-I-G-O A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio Si quiero un ciclo Tengo que verlo, trátenlo Mi A-M-I-O Digo mi A-M-I-O Tiene que ser tan novio Si quiero un ciclo Tiene que ser tan novio Tiene que ser tan novio Mi A-M-I-O Mi A-M-I-O Mi A-M-I-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar Y razonar contigo es imposible Ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que volver a trártelo Mi A-M-I-O Mi A-M-I-O Tiene que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que volver a trártelo Mi A-M-I-O Mi A-M-I-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta Tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que volver a trártelo Mi A-M-I-O Tiene que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que volver a trártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que volver a trártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Si claro no quedo Tengo que volver a trártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O 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 Uh, 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 uh Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo, mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Digo mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Y si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Ya que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco, en mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan odio, si claro no quedó Tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Métete esta mierda hoy Oh, 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 oh Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio Si quiero que no te lo quedo Tengo que verlo tratando Tengo que verlo tratando Si quiero que no te lo quedo Tengo que verlo tratando Tengo que verlo tratando Tengo que verlo tratando Dices te amo, te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza Pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana La lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza Pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Y si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco Amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano Te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien No lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio Si claro no quedo Tengo que verlo tratando Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Mi AM y yo Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los 10 No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo No tienes vergüenza, pareces un loco, en mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Mi AM y yo Mi AM y yo Eres eso, entiéndelo Mi AM y yo Me detesta mierda hoy Mi AM y yo Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Digo, mi AM y yo Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Mi AM y yo Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los 10 No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo enloquezco No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Mi AM y yo No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Mi AM y yo Mi AM y yo Eres eso, entiéndelo Mi AM y yo Me detesta mierda hoy Mi AM y yo Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo Digo mi AM y yo Tiene que ser tan normal y si claro no quedó Tengo que tenerla, trátenlo, mi AM y yo M-M-I-K-O M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo, enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O, tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O, tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O, metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O, detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo, de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O, metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O, detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, si claro no quedo, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco, en mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O, métete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O, detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan novio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo, mi A-M-I-G-O Métete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuándo dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O ¿Qué assim, está claro no quedó, nunca quedó, ya tampoco quedó, ya ni Que más parecida, no, ni A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo, de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco en mi puerta, tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, ¿acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repites te amo, de nuevo enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco, en mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, eres eso, entiéndelo, mi A-M-I-G-O, metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O, detente No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O, tiene que ser tan odio, si claro no quedo, tengo que ver y echártelo Mi A-M-I-G-O, mi A-M-I-G-O Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los 10 No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré Repite este amo de nuevo, enloquezco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco, en mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo, acaso no tienes lugar No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que o si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O, eres eso, entiéndelo, mi A-M-I-G-O, metete esta mierda hoy No me mires de esa forma que está mal, ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya, ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Tiene que ser tan novio, si claro no quedó, tengo que deletrártelo, mi A-M-I-G-O Ah, 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 ah